El primer gol Cierta desorientación en las líneas de defensa de los boquenses facilita el desempeño de los locales que a los 38 minutos marcan el segundo tanto Salvo esporádicas reacciones del equipo de la Boca los ribasplatenses continúan ejerciendo un visible predominio que les permite marcar el tercer gol un minuto antes de finalizar la primera etapa En el segundo tiempo no varían las características del encuentro River Plate sigue practicando un juego mucho más vistoso y productivo y nuevo gol de los presuntos campeones convertido por el puntero de Ambrosi No obstante tener la victoria asegurada River Plate marca un quinto tanto a los 29 minutos de juego de esta segunda etapa Un nuevo gol de Moreno es anulado por el juez River Plate de tal manera mantiene su primera colocación en la tabla de posiciones vendiendo a su tradicional rival por cinco contra uno River Plate de tal manera mantiene su primera botana de realización